rumor es todo aquello que me hace desconfiar de Dios haciendo creer que mi raciocinio es más poderoso que lo que está escrito en la palabra de Dios por ende yo tengo que ser alguien que me enfoque pero no enfocarme en lo que estoy viendo sino enfocarme en lo que estoy creyendo si yo me enfoco en lo que estoy creyendo dice la palabra de Dios que ni ángeles ni potestades ni demonios ni pestilencia podrá tocar mi casa en el nombre de Dios mío pero me están puesto de este lado déjame ver si de este lado me están escuchando cuando tú te enfocas en Cristo dice la Biblia tú eres nueva criatura nada puede tocarte nada puede llegar a ti porque el Padre ha decidido cuando yo me enfoco más en redes sociales que en buscar la palabra de Dios las consecuencias que hay hoy en día son matrimonios divididos hijos rebeldes una sociedad insensible que por todo se ofende y por todo quiere pelear una sociedad irritable usted sale a la calle una persona se le atraviesa a usted y él quiere entrar la golpe usted le cuesta saludar a alguien por miedo a que ese alguien se cojera sale de noche y si ve que alguien viene caminando detrás de usted usted piensa que para salvar porque el miedo por el mal que ha aumentado ha provocado que dejemos de creer en nuestro hermano pero escrito está el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad la pregunta es hay maldad en tu corazón hay maldad en tu corazón las redes sociales han convocado pleitos en el hogar pleitos en el matrimonio porque hoy en día son casados por en las redes sociales son solteros que a su nombre y a su nombre son casados pero la foto de perfil ya no es el rostro lo que se enseña ahora es la pompi para llamar la atención tenemos la mentalidad de personas que todavía están en el mundo y no pertenecen al reino pero queremos la bendición del reino queremos que Dios me bendiga queremos que Dios me multiplique que Dios cubra mi familia pero de por Dios cabezón si todavía tú sigues pensando como pensabas antes de venir a la iglesia que tú estás pretendiendo que Dios va a hacer contigo el diablo hoy en día no está buscando destruirte físicamente sino sólo sembrar la semilla del veneno del mundo para que tú mismo destruyas tu propia vida manda a alguien que siembra un chisme y te diga tú sabes lo que dijo domingo y de allá para acá tú vienes furioso y cuando se sabe que y qué fue lo que tú y cuando yo yo nunca he hablado porque el diablo lo que anda es sembrando cizaña cizaña diga conmigo cizaña diga nuevo cizaña cizaña es el chisme el veneno somos hoy muy pretencioso muy inclinados a hablar de otros pero no hablar de Cristo y tu inclinación tiene que ser hablar de Dios a pastor y si yo veo a fulanita que hizo algo malo ahora por ella no la critique no la condenes Dios no te ha llamado a condenar Dios te ha llamado a orar y amar a tus hermanos y a su nombre y a su nombre no te ha llamado a orar y amar a orar y amar a Gracias por ver el video.